La jugada fue el mono, la salvó. Va a responder Unión Española, insiste Cristian Gutiérrez luego del tiro libre de Pinar y mira la que te hace Diego Churín. Tremendo delantero Diego Churín, uno lo ve grandote, uno dice en medio tronco, miren el golazo de Diego Churín, súper slow para la chilena y el empate de Unión Española. Una postal, qué linda las cámaras del CERN.